Y llegó el sabor Y llegó la cumbia Para que la bailen y la gocen Todos los clubes de baile De México Y la Unión Americana Y el saludo se va Para FM El Chico Maravilla A artistas exclusivos De Ken Records Y ese es el sabor que te gusta Báilalo así Saludando a la señora Emiliana Bravo Y todo el club de fans De cadencia Internacional Ahora si muchachos Que suene sabroso Salomón Sánchez Báilala Y gózala La calidad no es casualidad Esto es Cadencia Internacional Y el que te saluda Francisco Silva Pijito Silva Junior Música 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 Y esta cumbia va dedicada Para toda la unión de solideros De San Luis Potosí Música Y en Tlaxcala La bailan Con mucho sabor Salomón Sánchez Y su cadencia Internacional Y para toda la bandota de Puebla Como gozan Esta cumbia Música 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 Música